Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Cristian Castro Romero. Bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a enseñar cómo limpiar objetos de bronce, cobre, con papel de aluminio. Con esto aquí vamos a hacer maravillas, así es que sigan. Por ejemplo, miren, yo he limpiado esta manilla de aquí con ese papel de aluminio, solo con ese papel de aluminio. Ahora vamos a proseguir con esta. Como ustedes la pueden ver, está un poco oscura por el paso de los tiempos. Pero ahora lo vamos a hacer con esto de aquí. Así es que amigos, no se pierdan este video porque va a estar súper buenazo. Cuídense y gracias por seguirme aquí en el canal de YouTube. ¡Hasta luego! Como les decía, ahora ahí estamos sobre la manija y con un pedazo de aluminio, papel de aluminio, vamos a comenzar a pasar. Ya regresamos en un rato para que ustedes vean cómo va quedando. Así es como va quedando, ya se ve cómo va saliendo. Miren en la parte de acá cómo es oscuro y aquí ya va saliendo. Así que vamos a seguir limpiándolo para que ustedes vean cómo va a ir quedando con un solo pedazo de aluminio. Ustedes pueden ver amigos, miren cómo va saliendo aquí. Vean cómo ya va quedando. Solamente con un pedazo de papel de aluminio, miren lo que es capaz de hacer. Ahí lo está limpiando, está... Miren. Como el solo, el papel de aluminio va eliminando esas manchas de óxido, elementos de bronce o de cobre. Solo tienen que tener un poco de paciencia. Podemos utilizar también cremas que venden las ferreterías, ¿no? Pero bueno, yo he utilizado algo que normalmente se encuentra en casa, como es un pedazo de papel de aluminio. Y un poco de paciencia nada más. En unos 10 minutos y está limpio esto. Así es que, ya lo saben, sigan visitando mi canal de YouTube y gracias por esta visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!